La figura de Adán, según la tradición judeocristiana, es ampliamente reconocida como el primer hombre creado por Dios, una creación única que marcó el inicio de la humanidad. Sin embargo, a medida que exploramos la ciencia, la historia y la mitología de diversas culturas, se vuelve evidente que la idea de Adán como una figura histórica es altamente cuestionable. En cambio, es más plausible que Adán fuese un personaje mitológico-literario, cuyos orígenes pueden rastrearse en otras tradiciones mitológicas antiguas. Para abordar la cuestión de la existencia de Adán, es fundamental considerar la falta de evidencia histórica o arqueológica que respalde su existencia. A pesar de los esfuerzos de numerosos estudiosos y arqueólogos, no se han encontrado pruebas tangibles que respalden la existencia de un hombre llamado Adán tal como se describe en la Biblia. La falta de registros históricos contemporáneos, inscripciones o hallazgos arqueológicos relacionados con Adán es una señal evidente de su carácter mitológico. Además, la historia de Adán guarda notables similitudes con otros relatos mitológicos de la creación de la humanidad en culturas antiguas. ¿Adán fue el primer hombre? Por ejemplo, en la mitología sumeria, se encuentra la historia de Adapa, un sabio y sacerdote creado por los dioses Enki y Ninursag. Adapa, al igual que Adán, fue privado de la inmortalidad debido a una decisión que tomó. Empecemos con su historia. El mito de Adapa y el viento del sur es una historia de la mitología sumeria que narra la experiencia de Adapa, un sabio y sacerdote, que accidentalmente perdió la oportunidad de obtener la inmortalidad para la humanidad. Adapa era un hombre sumerio excepcionalmente sabio y sacerdote de la ciudad de Herido. Fue el primer humano creado por el dios supremo Anu y considerado hijo del dios Ea, fue dotado de conocimiento y sabiduría. Adapa vivía una vida próspera en la tierra y servía al dios Ea, el dios de la sabiduría, identificado con el dios Enki. Un día, mientras Adapa pescaba en el mar, se produjo un evento extraordinario. El viento del sur, llamado Pazuzu, se volvió violento y agitó las aguas. En su furia, Adapa maldijo el viento y con sus palabras rompió las alas del viento del sur, lo que perturbó la paz en la tierra. Cuando Anu notó que el viento del sur había dejado de soplar siete días atrás, mandó a llamar a Adapa, y este temiendo la ira de los dioses, decidió ir al cielo para explicar lo que había sucedido y pedir perdón, pero antes el dios Ea le dio consejo. Este le dio varias indicaciones incluyendo que si le ofrecían el pan de la muerte y el agua de la muerte no comiera y no bebiera. Adapa fue llevado ante Anu, el dios supremo, por Dumuzi y Ninjitsida. Sin embargo, después de escuchar su versión, en lugar de castigar a Adapa, los dioses le ofrecieron la oportunidad de obtener la inmortalidad. Le ofrecieron el pan y el agua de la vida. Estos elementos otorgarían inmortalidad a cualquiera que los consumiera. Pero, aquí es donde la ironía ocurre. Adapa, confiando en el consejo de Ea, rechazó el ofrecimiento de los dioses y no consumió el pan y el agua que le habrían dado la inmortalidad. Aunque Adapa regresó a la tierra como un ser humano sabio y valioso, había perdido la oportunidad de obtener la inmortalidad para la humanidad. Este mito simboliza la ironía y la fragilidad de las decisiones humanas, donde una elección aparentemente sabia puede tener consecuencias inesperadas y desafortunadas. En el texto traducido de los fragmentos rescatados de las cuatro tablillas sumerias, no se explica si el dios Anu iba a ofrecer el pan y el agua de la muerte y cambió de opinión, si el dios se engañó a Adapa para que no comiera el pan y el agua de la vida, o si todo fue una confusión. Lo único que dejan claro es que desde Adapa, todos los humanos somos mortales. Estas similitudes sugieren que la narrativa de Adán puede haber sido influenciada o derivada de este y de otros relatos mitológicos anteriores, pues esta no es la única fuente. Adán fue el primer patriarca. La idea creacionista de Adán como personaje histórico se basó en la lista de diez patriarcas que vivieron antes del diluvio, todos con una vida increíblemente larga y con descripciones sobre su descendencia, aunque bajo la sospecha de que todos los integrantes de ese árbol genealógico son solo hombres. Al estudiar la mitología sumeria y akaria, se descubrió una tablilla al menos mil años más antigua que la Torah, que contiene una lista de diez reyes que vivieron antes del diluvio, todos con una vida increíblemente larga y con descripciones sobre sus sucesores, todos reyes varones. El primer integrante de la lista se llama Alulim. Sin embargo, la IBSS que traducido de sus siglas en inglés significa Instituto para Estudios Científicos y Bíblicos, comentan lo siguiente, si Usudra y Noé se refieren a la misma persona y Adán puede ser identificado con Alulim. La costilla de Adán o la costilla de Enki. Aunque hay controversia sobre el sentido y significado de la costilla, pues en el texto original la palabra Sela se puede traducir como lado, costado o parte, y no forzosamente como el nombre de un hueso. Pero hasta que haya un consenso podemos mencionar otra referencia a la mitología sumeria es la costilla de Enki. Un mito en el cual se narra como el dios Enki, sufre una maldición por parte de su hermana, y no deja de sentir dolor hasta que ella se apiara de él y retira partes de su cuerpo, de donde salen nuevas divinidades. El poema contiene la primera descripción de un paraíso terrenal, Dilmun, una tierra sin enfermedad ni muerte y con abundancia de agua. Según el relato, Ninursag, la diosa de la Tierra, concibe con el dios Enki a la diosa Ninmu, a la que da a luz sin dolor. Luego Ninmu engendra a Utu, cuyo padre vuelve a ser Enki. Este mantiene nuevas relaciones con Utu, pero Ninursag utiliza en esa ocasión su semen para crear ocho plantas diferentes. Enki, las ve y las prueba. Ninursag monta el cólera y maldice a Enki, quien enferma en ocho partes corporales. Cuando Enki está a punto de morir, Ninursag se le acerca y le explica que ha hecho concebir dentro de él a ocho deidades. A continuación, le pregunta qué partes del cuerpo le duelen y lo sana haciendo nacer a las deidades. La fórmula se repite ocho veces. En la séptima nace Ninthi. Hermano mío, ¿dónde te duele? Mi costilla me duele. A la diosa Ninthi he dado a luz para ti. El nombre Ninthi está compuesto por Nin, dama, y ti, entre otras cosas, costilla, y vida, por lo que Ninthi era conocida también como la dama de la costilla y la dama de la vida. En el Génesis, solo el autor, o la autora, ya vista da el nombre de Eva, que en hebreo es, vida, jopuba, el hombre llamó Eva a su mujer, por ser la madre de todos los vivientes. Pero hablaremos de eso con detalle en otra entrega. ¿Los mitos griegos se basaron en la Biblia o fue al revés? Otro punto de consideración es la diversidad de culturas que tienen sus propios relatos de la creación de la humanidad. Desde la mitología griega con Prometeo y Epimeteo como los creadores de los primeros seres humanos, seguido por los mitos del robo del fuego y de la caja de Pandora, en la mitología griega encontramos varios paralelismos con Adán y Eva. Aunque se desconoce cuando se originó el mito de Pandora, la versión más conocida fue escrita por Hesiodo hacia el siglo VII antes de nuestra era. Según Schindlin, la inscripción hebrea registrada más antigua data de alrededor del 950 antes de la era común, que es el calendario Geser. Por el momento, no hay nada más antiguo en hebreo que este calendario. Según Armstrong, el libro del Génesis, al igual que el resto del Pentateuco, habría sido escrito por diferentes personas en diferentes periodos históricos, estando fechado entre el 800 y el 600 antes de nuestra era. Aquí la controversia consiste en que según algunos estudiosos, esas fuentes y avistas donde se mencionan a el Adán y la Eva de Génesis 2, tal vez tuvo su origen hacia el año 950 antes de la era común, por lo cual es anterior de los mitos griegos. Pero según los estudiosos modernos, el Torá tomó su forma final mucho después del 527 antes de nuestra era, es decir, es posterior a los mitos olímpicos y se escribió después del exilio en Babilonia, y de que los judaitas tuviesen contacto con los asirios, los filisteos y los griegos. Igualmente, como en la mitología mesopotámica con Enki y Ninursag, muchas culturas han desarrollado sus propias historias sobre la creación de la humanidad. La presencia de múltiples narrativas contradictorias de la creación, por mencionar solo una la contradicción que hay entre el orden de los eventos en Génesis 1 y los eventos de Génesis 2, plantea preguntas sobre la veracidad de cualquiera de ellas y sugiere que estos relatos tienen un propósito más simbólico o mitológico que histórico. Hay otro dios desconocido. Pues Adapa y Alulim no son las únicas mitologías, ya que hay que mencionar a Adad. El dios de la tormenta y la lluvia Acario, patrono de los pastores, llamado Iskur por los sumerios, fue una de las deidades más importantes en las primeras culturas mesopotámicas. Era adorado como el que traía lluvias beneficiosas para la agricultura, lo que era crucial para la fertilidad de la tierra. Es representado llevando un rayo o un martillo, y es el primer hijo del dios Anu, por lo que es hermano gemelo de Enki y mayor de Enlil, Utu y todos los otros dioses, a pesar de que en la etapa tardía en temas de culto era considerado un dios menor. Al igual que Marduk, Baal, Thor y otros dioses de la tormenta, lucha contra una serpiente que trata de engañarlo. Pero, al final del ciclo de batallas constantes, el dios Adad pierde su inmortalidad ante la serpiente. ¿Y el origen de la serpiente? Pero los paralelismos más impresionantes están en la épica de Gilgamesh. Podemos notar que, en el mito de Adán y la epopeya de Gilgamesh, existe cierta similitud. Tanto Adán como Enkidu son creados del barro la imagen y semejanza de los dioses. Esto sugiere que antes de la caída estos dos personajes habrían adquirido cualidades divinas que se perdieron en el transcurso de sus historias mitológicas. A lo largo de la epopeya encontramos palabras similares, por ejemplo, conocimiento del bien y del mal, un fruto que da la vida y una serpiente que impide tener acceso a dicho fruto. ¿Y los hijos de Adán? En el mito, Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Se trata de una alegoría que sirve para representar el mundo urbano, Caín, en contraste con el mundo rural, Abel. Según la investigación realizada por los maestros, Pedro Sayum, Vera Regiane Brescovici Núñez y Aouyung Maciel da Silva, Caín y Abel y su asesinato estarían en el terreno del simbolismo en lugar de ser tratados como un hecho histórico. Con respecto a las similitudes entre Adaba y Adán, Andreasen sugiere que si sustituimos la P por la M, tenemos Adama, que significa, suelo o tierra el origen de Adán. Si tomamos la letra de Adama, es, Adam o Adán, que en hebreo significa, hombre o humanidad. Andreasen en su texto crea juegos de palabras presentados de forma rica y amplia, dificultando la refutación por las comparaciones de los objetos tratados, tales como, obedecer al dios Ea o al dios El, no comer ciertos alimentos, perderá la vida eterna si come una determinada comida. Que use ropa adecuada, luto en el caso de Adapa mientras que Adán y Eva vestían ropa de piel, hecha por él. Por lo que sabemos por el mito de Adapa, cuando apareció frente a Anu le ofrecieron, el pan y el agua de la vida obedeció las recomendaciones de su dios Ea, y no comió ni bebió nada, y con eso perdió la vida eterna. En el caso de Adán sucedió lo mismo. Su compañera, Eva, fue tentada por la serpiente, quien le ofreció la comida, fruta, Adán y Eva comieron la comida y desobedecieron las recomendaciones de él y así, ambos perdieron la vida eterna. En el mito de Adapa la comida era ofrecida por el dios Anu, mientras que en el mito de Adán la comida la ofrecía inicialmente la serpiente. Ambos casos resultaron en la pérdida inmediata de la inmortalidad. De todos modos, Andreasen concluyó. Ambos fueron sometidos a una prueba con alimentos y ambos recibieron dos conjuntos de consejos, no comer, de los dioses Eliea, y comer, de la serpiente y de Anu. Uno, Adapa, obedeció y pasó la prueba, el otro, Adán, desobedeció y fracasó. Pero incluso esta situación se complica por una consideración adicional, a saber, la relación entre obediencia y desobediencia e inmortalidad. En conclusión, Adán es un personaje ficticio basado en el personaje de Adapa, la cronología de Alulín, el ciclo de Edad, la maldición de Enki, y los eventos que forman la crónica de gígame 100 kilos.